Querido pueblo de América Latina y el Caribe, berlinesas, berlineses, amigas y amigos, el doctor Salvador Allende Góze, liderando el conglomerado de partidos políticos Unidad Popular, logró el triunfo de las elecciones presidenciales el día 4 de septiembre de 1970. Este es un acontecimiento relevante en la historia política reciente de Chile y también internacional, puesto que por primera vez se iniciaba un gobierno liderado por un presidente elegido en elecciones que se reconocía como marxista. El bloque político se organizó sobre la base de un programa que proponía la transición al socialismo dentro de las reglas de la política e institucionalidad burguesa. Después de este triunfo electoral se abrió un periodo intenso lleno de profundas transformaciones que hicieron soñar y experimentar una vida digna a las amplias mayorías lagreamente excluidas de Chile. Prof. Dr. Salvador Allende Góze, liderando el partido en la transición al-conglomerado de partidos políticos Unidad Popular anführte, ganó el kendi presidencialismo da 4 de septiembre de 1970. Este fue un vuelto sucedido enais más Early värld, el시� encara la 40 de la historia de Chile y también internacional, Da zum ersten Mal eine Regierung von einem in Wahlen gewählten Präsidenten gepürt wurde, der als Marxist anerkannt war. Der politische Block war auf der Grundlage eines Programms organisiert, das den Übergang zum Sozialismus innerhalb der Regeln der bürgerlichen Politik und Institutionen vorschlug. Nach diesen Wahlen begann eine intensive Zeit voller tiefgreifender Veränderungen, der die große Mehrheit der langen Zeit ausgangene Bevölkerung von einem Leben in Hürde träumen und diesen auch erleben ließ. El gobierno de la Unidad Popular es conocido por sus relevantes obras orientadas fundamentalmente al establecimiento de grandes reformas en la estructura económica, política y cultural del país, que permitieron ver cómo el Estado podía orientar su acción en dirección al logro de una vida más digna para toda la población y especialmente para las clases trabajadoras del campo y la ciudad. Como así también tuvo una posición digna y soberana como país latinoamericano en relación al imperialismo, en especial el imperialismo de los Estados Unidos. Die Regierung der Unidad Popular ist für die bedeutenden Arbeiten bekannt, die im Wesentlichen auf die Einführung wichtiger Reformen in der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Struktur des Landes abzielten, die es ermöglichten, das Handeln des Staates in Richtung eines würdigeren Lebens für die gesamte Bevölkerung und insbesondere für die arbeitenden Klassen auf dem Land und in der Stadt auszurichten, sowie eine würdige und souveräne Position als lateinamerikanisches Land gegenüber dem Imperialismus, insbesondere gegenüber den Vereinigten Staaten einzuleben. Las reformas y posicionamiento le valieron al gobierno de la Unidad Popular un constante ataque de parte de la derecha chilena y de los Estados Unidos, ataque que tuvo su punto más alto en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, un golpe fascista que dio paso a una desbastadora dictadura cívico-militar que duró cerca de 17 años, impuso por la violencia extrema un modelo neoliberal con la Constitución de 1980 que llevó a una extrema injusticia social al pueblo chileno. Die Reformen und die Positionierung brachten der Regierung und der Volkseinheit ständige Angriffe von Seiten der chilenischen Rechten und der Vereinigten Staaten ein, die ihren Höhepunkt im Staatsstreich vom 11. Dezember 1973 fanden, ein faschistischer Putsch, der in eine verheerende zivil-militärische Diktatur mündete, die fast 17 Jahre lang andauerte. Mit extremer Gewalt setzte sie mit der Verfassung von 1980 ein neoliberales Modell durch, das zu extremer sozialer Ungerechtigkeit für das chilenische Volk führte. Mañana se cumplen 49 años de ese día negro de nuestra historia, pero las jóvenes generaciones y gran parte de Chile han sabido asumir el legado de Salvador Allende y han obligado a los legisladores a llamar a un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución que fue el plebiscito nacional del 2020. Los resultados fueron de 78,27% para la opción apruebo. Este último, 4 de septiembre, es decir, el domingo pasado, se llamó un plebiscito para aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución elaborada por la Convención Constitución, elegida, directa y democráticamente calificada como la más progresista a nivel internacional. ¡Morgen! Jetzt ist dieser schwache Tag in unserer Geschichte zum 49. Mal, aber die jüngeren Generationen und ein großer Teil Chiles haben das Erbe von Salvador Allende aufbegriffen und die Gesetzgeber gezwungen, für das Jahr 2020 eine Volksabstimmung auszurufen, um einen verfassungsgebenden Prozess zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung einzuleiten. Die Ergebnisse waren 78,72% für die Option. Ich stimme zu. Am 4. September dieses Jahres wurde eine Volksabstimmung über die Annahme oder Ablehnung des Textes der neuen Verfassung abgehalten, die vom direkt und demokratisch gewählten Verfassungskonvent ausgearbeitet wurde und als die fortschrittlichste auf internationaler Ebene gilt. Lamentablemente sufrimos una gran derrota, lo que ha provocado incertidumbre, pero tenemos que afirmar que esta ha sido una derrota electoral, mas no la derrota al impulso por una nueva Constitución. Continuaremos por la lucha de la justicia social. Hemos fallado colectivamente y se hace necesario un análisis profundo de crítica y autocrítica. Hubo una fuerte campaña del terror contra el texto de la nueva Constitución, apoyado por los medios de comunicaciones nacionales e internacionales. Y por otro lado, influyó también el desempeño de la Convención. El camino por la democracia se pone cada vez más difícil. Porque si bien el proceso constitucional continuará, se definirá en el Parlamento, donde no tenemos la mayoría, y será a espalda de la ciudadanía, a espaldas del pueblo. Estas son las condiciones a las que estamos enfrentados en estos momentos. La derecha y la ultraderecha intentan nombrar a una comisión de expertos para su redacción, como lo hizo Augusto Pinochet con la Constitución que nos rige en estos momentos. El camino a la democracia de la democracia es siempre más difícil. El proceso de democracia es siempre más difícil, porque el proceso de democracia es zwar fortgesetzt, pero el proceso de democracia es ahora mismo, pero el proceso de democracia es ahora mismo, donde no tenemos la mayoría, y el proceso de democracia no tenemos. Estas son las condiciones, con las que estamos conversando. Estas son las condiciones, con las que estamos conversando. y han sido los escolares los que han reactivado e iniciado nuevamente las movilizaciones de protesta en esta semana, como lo hicieron en octubre del 2010, exigiendo una reforma a la educación y, al mismo tiempo, el fin de la Constitución de Pinochet. La policía allanó y reprimió al interior de algunos colegios y liceos movilizados. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Gardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no les asustan las balas ni el ladrón de la jauría. Este es el canto a los estudiantes de Violeta Parra. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan! Nach dem Triumph der Ablehnung des neuen Verfassungstextes waren nicht alle paralysiert. Und es waren die Schulkindler, die diese Woche die Protestmobilisierung reaktiviert und wieder aufgenommen haben, wie sie es im Oktober 2019 getan haben, um auf eine Bildungsreform und das Ende der Pinochet-Progressung zu fordern. Die Polizei führte in einigen der mobilisierten Schulen und Gymnasien Razzien durch. Es blieben die Studenten weg, der Garten unserer Freude. Es sind die Vögel, die keine Angst haben, weder vor Tieren noch vor der Polizei. Und sie haben keine Angst vor Kugeln und auch nicht das Bellen der Meute des Liedes von Violeta Parra an die Schüler. Es nehmen die Studenten. ¡Viva! La Unidad Popular nos enseña que el Triunfo solo es posible con una amplia y transversal coalición de partidos y movimientos de izquierda y progresista más allá de sus múltiples especificidades. En estos momentos difíciles necesitamos más que nunca la unidad del pueblo para enfrentar a los enemigos. Continuaremos por la lucha de la justicia social de nuestro pueblo. Absolutamente. El pueblo unido jamás será vencido. Jamás. El venceremos. El venceremos. Die Volkseinheit leert uns, dass ein Sieg nur mit einer breiten und übergreifenden Koalition aus linken und fortschrittlichen Parteien und Bewegungen jenseits ihrer vielfältigen Besonderheiten möglich ist. In dieser schwierigen Zeit brauchen wir mehr denn je die Freiheit des Volkes, um den Feinden zu begegnen. Wir werden den Kampf für soziale Gerechtigkeit fortsetzen. Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden. Wir werden gewinnen. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Wenzelemo 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 Wenzelemo